¿Qué pasa compitruenos? Hoy os voy a enseñar los mejores sitios para capturar Pokémon Shiny de tipo veneno. Como me habíais pedido, volvemos con los vídeos de Shinies. ¡Let's go! Pues aquí tenéis chicos mis 4 Shinies de tipo veneno. Uno de ellos lo conseguimos en otro vídeo que os dejaré por aquí. Y los otros los acabo de conseguir con un solo bocadillo en unos sitios brutales que ahora os voy a enseñar. ¿Pero qué bocadillo os preguntaréis? Pues bien, vamos directamente a hacerlo. Os voy a explicar cuál es el bocadillo que yo utilizo, que se supone que vale para cualquier pareja de especias ocultas. ¿Vale? Por supuesto, para que no lo sepa hacen falta dos especias ocultas. ¿Qué tiene este bocadillo? Pues tiene cebolla, dos pimientos verdes, pimientos rojo, amarillo y jamón serrano. Estos son los ingredientes básicos y luego se supone que puedes poner dos especias ocultas, las que tú quieras. Yo siempre pongo la picante porque básicamente es la que más me gusta por la animación. Ya lo sabéis, lo hago en todos los vídeos. Aquí tenemos nuestro bocadillo como bien estáis viendo y esa es la animación que yo quería. Me voy a quitar de aquí para que veáis los nutripoderes por si alguien tenía algún tipo de duda. Con este bocadillo vamos a conseguir nutripoder variocolor veneno, emblema veneno y poder encuentro veneno, que son los tres que mejor nos vienen para encontrar muchos Pokémon. Y bien, pues una vez hecho esto chicos, sin más nos vamos a buscar esos Pokémon. ¿Por dónde empezamos? Pues justo donde he terminado mi bocadillo anterior, que es que intentaba conseguir a Toxel. Chicos, en esta localización de aquí os van a aparecer un montón de Toxels y básicamente con estar aquí esperando a que aparezcan 12, 12, bueno 12, 15 Toxels, que es el máximo de Pokémon que podéis encontrar. ¿Me ha salido Shiny? Me ha salido Shiny en la primera, no me lo puedo creer. Chicos, ¿por qué me pasa esto en los vídeos? O sea, es que no lo puedo entender, o sea, tiro el bocadillo Shiny y en menos de literalmente un minuto, o sea, sin reiniciar ni nada, ya me sale el Shiny. Es que esto no tiene ningún tipo de sentido chicos. Bueno, pues ahora os enseño dónde estoy porque ni os he enseñado dónde estoy, es que esto es una absoluta barbaridad. Voy a coger... No, 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 que no se vaya el Shiny, que no se vaya el Shiny. Toxel atrapado, claro que sí, sencillo, fácil, nos lo llevamos para la buchaca. Y en este caso sería el primer Shiny de este bocadillo con el que no podemos empezar mejor, hermanos. ¿Dónde estamos? Pues bien, esta localización es esta justo de aquí. Estamos a la derecha de Pueblo Alforno. Podéis venir por aquí e ir directamente o podéis ir a Pueblo Pirotín y bajar por aquí, cruzar los ríos y llegar hasta este circulito que hay aquí. Porque en este circulito si nos ponemos básicamente como por esta zona y nos ponemos mirando para allá y aquí tiramos el picnic, vamos a poder ir reiniciando esos spawns de Toxels, ¿vale? Aparecen 15, los vemos, no hay un Shiny, reiniciamos. En mi caso, a la primera Shiny, o sea, es que esto no tiene ningún tipo de sentido. Hacía mucho que no hacía un vídeo de Shinies y esto me lo querían recompensar, chicos. Como veis, los Toxels, una vez estas aquí, aparecen allí al fondo, van apareciendo poquito a poquito. Yo os recomiendo que tengáis la vista un poco más hacia arriba, alejada, pulsando el joystick derecho, para que veáis todo lo que puede aparecer de una sola atacada, ¿vale? Y este sería el sitio de Toxels. Chicos, en esta zona de aquí, la zona de los lagos, a alguno le sonará, es la zona para encontrar al Gupper de Paldea Shiny, ¿vale? Alguno habrá visto el vídeo que os he dejado por aquí, es un vídeo donde me salió básicamente el Gupper de Paldea y está justo, pues si antes estábamos aquí, un poquito más hacia la derecha, ¿vale? En la misma zona, al lado de Pueblo del Forno, simplemente después de pillar al Toxel, te vienes para acá y puedes pillar a Gupper de Paldea. Lo que yo recomendaba en el vídeo anterior era que dierais vueltas a este laguito, porque vais a ver un montón de Guppers, tanto spawnear en el agua como fuera de ella, ¿vale? Porque van saliendo en ambas zonas. Otra zona también muy buena para Gupper de Paldea, pero que te puede salir Clothside, es el pantano de aquí a la derecha, cerca del Área 5 Sur, cerca de este centro Pokémon de aquí. También lo podéis conseguir, ¿de acuerdo? Por si esta, pues no os gustará. Si subimos un poquito más hacia arriba, nos encontramos con la zona de Srudel, esta pre-evolución de Grafaii, que se encuentra justo aquí, chicos, debajo de Pueblo Pirotín. Como veis, todo está súper cerca y esta es la zona que vais a tener que pasear, ¿vale? Todo esto de aquí, por aquí solamente os van a aparecer Srudels y un Pikachu, ¿vale? Porque por alguna razón en este árbol siempre hay un Pikachu, pero por lo demás son todos Srudels, lo vais a ir viendo. Y tenéis que buscar uno que tenga los ojos de color lila morado, ya lo habéis visto, que es el que tengo yo capturado. Y este puede ser un poquito lento de atrapar, ¿vale? Porque al fin y al cabo tenéis que ir buscando en cada Srudel el color de ojos y eso puede ser, digamos, un poco tedioso, ¿vale? Al fin y al cabo no se ve a simple vista y como están un poco entre la hierba y tal, se complica un poco, ¿vale? Pero bueno, digamos que en cuanto le pilléis el tranquillo vais a ir prácticamente volando. Fijaos, fijaos todos los que hay aquí, madre mía, no habrá un Shiny, no habrá un Shiny. No parece, todos tienen los ojos verdes, me cago en San Pito Pato. Vamos ahora con la zona de Salandit, hermanos. Es esta zona que es bastante famosa, la de los edificios, bueno, los edificios, los rocas gigantes, que seguro que la conoceréis. Se encuentra justo a la derecha de Pueblo Marinada, ¿vale? Toda esta zona de aquí sirve para encontrar a Salandit. Paseando por aquí vais a encontrar un montón y lo vais a ver, vamos, porque es que de verdad que hay una absoluta barbaridad. Yo recomendaría que no fuerais muy rápido porque no son spawns de familia, sino que son spawns individuales. Y bueno, os deseo suerte porque también, chicos, ya sabéis que Salandit tiene, para evolucionar en Salazel, tiene que ser hembra. Así que, bueno, mucha suerte, chavales, con que el Sairi os salga hembra. Y muy cerquita de ahí, chicos, tenemos el spawn de Stunky y de Troxicroak y de Krogonk, ¿vale? Es justamente al lado. De hecho, si para haber llegado a esta zona de aquí habéis venido desde Pueblo Marinada, veréis que todo este paseo está lleno de Stunkis. Bien, pues si venís justamente aquí, a toda esta zona de aquí, vais a encontrar tanto Stunkis como Skuntank en familias. Tanto Toxicroak como Krogonk en familias también, ¿vale? Que este farmeo ya sabéis que es mucho más, digamos, sencillo porque no tienes que estar mirando a todos lados. Puedes ir más rápido con Koraidon y Miraidon. Y vais a ir viendo que, al fin y al cabo, todo lo que spawnean son familias completas, ¿vale? Que eso es súper cómodo para no tener que estar, pues eso, esperando a que salgan los 15, sino que salen de 5 en 5 todos de golpe, ¿vale? Seguimos en Pueblo Marinada y en este caso vamos a por Grimmer, hermanos. Tenéis que venir al centro Pokémon y en vez de iros para la derecha, iros para la izquierda hacia lo que sería el faro, ¿vale? En este punto en el que estoy yo justo ahora mismo, como veis, hay un montón de Grimmers, ¿vale? Obviamente hay algún Shiny. Parece que no, ¿no? Parece que no. Si no hay ningún Shiny, veis aquí todos vuestros Grimmers, os echáis para atrás, ¡pum! Entráis en Pueblo Marinada, todo se les spawnea y volvéis a salir y empiezan a spawnear los Grimmers. De esta manera vais a conseguir un Grimmer Shiny en menos que canta un gallo, hermanos. Es súper sencillo. De verdad, este tipo de spawns son increíbles. Seguimos en Pueblo Marinada y en este caso vamos a por Quilfis. Como veis, hay un montón a mi alrededor, no se ven muy bien, pero el Shiny es de color rosa, así que lo vais a ver a la perfección, ¿vale? Fijaos dónde estoy, estoy justamente en la esquinita de Pueblo Marinada y vamos a hacer un truco pues como el de Grimmer. Vemos todo lo que hay, no nos convence, nos metemos en esta esquina de aquí. Nos detecta el Pueblo Marinada y podemos volver a salir y se vuelven a respawnear todos los Quilfis, ¿vale? Esto es bastante sencillo y así yo creo que se va a poder conseguir de una manera bastante fácil. Ahora sí, nos vamos a la otra punta del mapa a buscar a este Pokémon de aquí. Barroom y Rebabroom, o como narices se llamen, salen en grupos en toda esta zona de aquí. Estamos en la Torre de Vigilancia de Arsia Renapada y toda esta zona, de hecho, mirad, ahí hay una masiva de Rebabroom. Toda esta zona de aquí la podéis ir paseando hasta llegar a este puentecito de aquí. Yo es lo que me estuve paseando para arriba, para abajo y solamente os va a aparecer este Pokémon, ¿vale? Básicamente os montáis en Coraidon o Miraidon y vais bajando la ladera haciendo que incluso podéis ir un poco rápido porque spawnear en grupos, ¿vale? Y por eso no tenéis que tener ningún tipo de problema. Me da rabia porque no he encontrado ninguna localización donde simplemente salga la Prevolución. Ya sabéis que a mí me gusta traeros sitios donde solo salgan Prevoluciones para que no podáis conseguir directamente el Shiny final para completar las Shiny decks al 100%, pero como veis spawnean un montón, ¿vale? Yo he tardado, o sea, literalmente este fue el primero que me salió y tardé nada en conseguirlo. Y como veis es bastante diferente. Y también por esta zona, chicos, pero por la noche podéis encontrar a Ghastly y Haunter, concretamente en la zona de nieve que hay justo aquí, ¿de acuerdo? Si pasáis a esta zona de nieve os vais a encontrar solamente a Ghastly y a Haunter, que eso es clave, ¿vale? Podéis hacer un Shiny hunting doble yendo primero a Porvarrum y Revavrum por toda esta zona que veis que spawnean solamente aquí y podéis volver de spawnearlos y encontrar Ghastly y Haunter. Y si solo queréis Ghastly y Haunter, pues os quedáis por la zona de nieve y Santas Pascuas. Seguimos bajando, chicos, y vamos a por Mareani, la prevolución de Toxapex. Chicos, hay una zona increíble para encontrar solamente Marianis, que es esta de aquí, justo debajo de Ciudad Leudal. O podéis venir a Ciudad Leudal o a la Torre de Vigilancia del Área 1 y básicamente veniros a esta playa de aquí, ¿vale? Os ponéis más o menos en el centro, ¿de acuerdo? Sí que estamos más o menos céntricos y simplemente vais sacando el picnic para resetear los encuentros y lo cerráis en cuanto se monte. Y así es como yo conseguí al mío, básicamente. Me costó un poco, pero finalmente apareció, ¿vale? Así que fue de los últimos Pokémon que conseguí. Como veis, se resetean todos los spawns y así hasta que salga el Mareani, que es de color rojo, así que lo vais a identificar súper fácil, ¿vale? Nos vamos ahora a por el poderoso Seviper, chicos. Aquí lo tenéis. En el caso de Pokémon Escarlata, hermanos, siento mucho deciros que también aparece junto a Stunky, no lo vamos a poder evitar. Salen en la misma zona. Pero si estás en Pokémon Púrpura, solo te va a aparecer este Seviper, ¿vale? ¿Dónde estoy? Os preguntaréis. Pues estoy en esta zona de aquí, justo a la derecha de Pueblo Ataifor, ¿vale? Os venís para acá y por toda esta zona de aquí, todo este paseíto, podéis ir para arriba y para abajo. Vais a encontrar un montón de Stunkies y de Seviper, que es lo que nos interesa. Vamos ahora a por el poderoso Skrull, chicos, que este sale en varios sitios, por supuesto, pero concretamente en el norte del todo es la zona que más me gusta a mí, porque solamente sale él justo al lado del faro de Ara 3 norte. Aquí está una de las bases del Team Star, así que, bueno, creo que no tendrá ningún tipo de pérdida para vosotros, ¿vale? Simplemente veis todos los Skrulls que hay y podéis volveros a la zona de, digamos, el área 3 norte, se despaunea todo y volvéis a entrar al agua y aquí tenéis otra vez a los Skrulls hasta entrar en el mar septentrional de Paldea. Bueno, como veis, aquí empiezan a spawnear un montón de ellos y creo que no os costará mucho, aunque el Shiny, pues bueno, es un poquito más difícil de diferencial que el Quilfish, pero yo creo que se va a ver suficientemente bien. Y terminamos, chicos, con los Pokémon del Área 0. En este caso vamos a por Glimit y Glimora, que se encuentran en toda la zona, digamos, esta de Teracristales, ¿no? Al fin y al cabo, paseando por aquí vais a encontrar un montón de familias y el Shiny os va a salir tarde o temprano. Pero, si lo que queréis es 100% encontrar solamente la Prevolución, el Glimit, os recomiendo que lo hagáis con el Bocadillo de Roca cuando suba el vídeo de Roca, ¿vale? Porque ahí explicaré una zona que es increíble para este Pokémon, ¿de acuerdo? Y simplemente, chicos, nada, os paseáis todo esto y vais a encontrar el Shiny porque es que solamente spawnea este Pokémon. Es increíble. Y ya estaría, chicos. Hasta aquí el vídeo. La verdad que un vídeo una locura. Espero que os haya gustado. Me ha salido incluso un Shiny. Y sin más, reventad el botón de like, apretad ese botón como si no hubiera mañana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!